Bueno, qué sufrimiento tan horrible. Campeón Argentina, primero que todo felicitarlos. Un partido muy parejo, un gran equipo, realmente sabemos que era muy complicado. Pero Colombia se le paró bien, se le paró bien. Jugó prácticamente todo el partido, lo jugó muy bien, muy concentrado. Hay varios errores en defensa. Pero bueno, se perdió una oportunidad para ser campeón. Y realmente esta Colombia merecía un poquito más, realmente merecía más. Pero bueno, el partido, las finales son así, muy complejas, muy complicadas. Un partido muy medido desde lo táctico. No se querían hacer daño, se cuidaron muchísimo. Ya el cansancio físico estaba inminente. Yo sinceramente, cuando vi el primer tiempo de reposición y los últimos minutos del partido en tiempo reglamentario, estaba esperando que se acabara ya el partido. Pero como empezó con los cambios en el segundo tiempo reglamentario, lo veíamos en el mejor momento de Colombia. Exceso de confianza. Juanfer Quintero salió mal tocando, tuvo dos errores. Aunque todo, también dos muy buenas. O sea, no es para crucificarlo. Y en consecuencia de eso, después de la siguiente jugada, salió el gol de Lautaro Martínez. Realmente el partido estaba para los dos. Felicitar a Argentina nuevamente. Felicitar a Colombia. Realmente qué campeonato impresionante se hicieron. Solo quiero decirle gracias y gracias a la selección Colombia porque realmente nos hicieron ilusionar. Llegaron bastante lejos. Hay mucho por delante, mucho futuro. Se jugó muy bien este partido. Se jugó como un campeón estas finales. Ahora levantar cabeza. Realmente felicitar por este segundo puesto a los muchachos. Realmente orgulloso de este escudo. Orgulloso de la selección. Realmente excelente. Y bueno, pensar en las eliminatorias ahora. Clasificar, obviamente. Volver a Estados Unidos. Que me imagino que después de lo que pasó el día de hoy tendrá muchos correctivos en el tema logístico. Y bueno, y seguir soñando. Colombia, cada vez un poquito más arriba. Entonces, bueno. Nos despedimos con esta y gracias de nuevo a la selección.